Me enamoré, nena me enamoré Lo vi solito y me lancé, nena me enamoré Me enamoramos, mira que cosa bonita Que boca más redondita, me gusta esa perdita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé Nena me enamoré, nos enamoramos Un mojito de mojitos, mira de ojitos bonitos Me quedo otro ratito Y nunca, nunca había llorado Y menos de tu amor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos de tu amor ¿Por qué me vas a llorar? Y después de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a engordar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy doy Y que hoy me emborraché Cántalo conmigo Por ti Oye mi gente Que tú se puso sabroso y caliente ¿Y con quién? Con Río Man